¿Se puede hacer un rol racista? ¿Qué le pasa? Chat, si escuchan a veces motosierras o así, están haciendo obras al lado del edificio. ¿Me robaste mi gorro? Hola. Hola. Bang. No, papá, es que si me puedes tirar, güey. No seas mamón. ¿Te imaginas? Cada día tiraban la ruleta y salía una dificultad del día. Entonces, tipo, pero no había la ruleta así a la derecha. Ahora esto es nuevo. O sea, la ruleta aparecía en una hora específica en toda la pantalla. Y giraba y te salía lo que tocaba. Ah. Sí.